... Termina un nuevo día de actividad. En el momento en que finaliza las transmisiones de Radio Alondra, se ve 88 en onda larga la emisora joven, que le acompañó con música, noticias y cosas importantes de selección. Alondra pertenece a la sociedad Radio Bulnes Limitada, con estudios y oficinas ubicados en calle Ejército 136 en Santiago. Su director responsable es el señor Jorge Antonio Tarut Aravena, con domicilio comercial, en la misma dirección. Esperamos haber cumplido con la misión de informarle y entretenerle que son nuestros principales objetivos. Buenas noches y que descansen.